Al no haber un relevamiento de los perjuicios que han tenido las consecuencias de la pandemia, que tiene que ver, por ejemplo, con que las personas más vulnerables, por ejemplo, que hayan perdido poder de compra de sus jubilaciones y pensiones. Eso es una cosa que afecta muy directamente porque todos sabemos de que hay un encarecimiento de aquellos productos de primera necesidad que es el que más consume, el que gana la mínima, por ejemplo. ¿Cómo hacen las personas que ganan jubilaciones y pensiones de 15.000 pesos para poder seguir perdiendo poder de compra cuando se han aumentado las necesidades y los precios? Que se abran las actividades para los adultos mayores, ya sea por medio de la intendencia, en plazas, ya sea por ACE, los lugares donde hay actividades que se abran para que puedan salir sin miedo, con protocolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!